El escrutinio final que le correspondía realizarlo en el hotel siempre se ha realizado en ese lugar, por regla general, pero indistintamente de esto, nosotros creemos que estamos todavía en el tiempo normal que esto se iba a desarrollar. Eso no indica que nosotros no vamos a asumir algunas situaciones que no se desarrollaron dentro de lo planificado en el Plan General de Elecciones, pero son contingencias que se dan y hay que aceptarlas como tal. Esto se da y no es justificación. Costa Rica acaba de tener elecciones de alcaldes y han tenido problemas. Los grandes países llamados del primer mundo también tienen este tipo de problemas y El Salvador no puede ser la excepción. Estamos expuestos a la tecnología, estamos expuestos a que estos procesos son ejecutados por humanos y se pueden cometer errores. Esto indica que como Tribunal Supremo Electoral tenemos que reunirnos y fortalecer lo que se hizo bien y mejorar lo que no se hizo bien. Pero yo creo que la población puede estar tranquila. En otras elecciones se han llevado hasta 30, 40 días estos escrutinios. Nosotros esperamos cumplirlo en un tiempo menor porque es importante que la población conozca a quienes van a ser los diputados que los van a representar conscientes de que se dice que, mire, pero se le adjudicaron el dinero al Tribunal Supremo Electoral. Pero esto no es de dinero. Estas son situaciones que se dan en el desarrollo de este proceso. Nosotros siempre expresamos de que agradecimos en su momento el apoyo que tuvimos del gobierno central en que no escatimó esfuerzos para apoyar financieramente al Tribunal. Pero nosotros le hemos dicho que esto no es de dinero porque alguien cuestionaba y decía, mire, pero se le ha dado tanto dinero y esto no. Es que son situaciones contingenciales. Usted sabe, yo le decía, mire, de la única manera en que como tribunal pudiésemos quedar bien eran 12 partidos los que estaban habilitados para participar, hacer 12 elecciones acomodadas a los intereses de cada uno de los partidos. En estos casos el ganador podrá decir que fuimos los mejores y el perdedor va a decir que el Tribunal Supremo Electoral falló. Pero yo creo que son situaciones y como funcionarios debemos ser muy responsables, muy cuidadosos, principalmente la situación que estamos en el pleno proceso de conteo de cada una de las votos que emitieron. ¿Qué departamentos están viendo ahorita en la sala? ¿A, B, C? Bueno, en este momento yo expresaba que están ya concluidos los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Cabañas, Morazán, Cuscatlán y La Unión. Entiendo que ya terminaron también los departamentos de Sonsonate y La Paz. Está en este momento Zulután y posteriormente vienen ya los departamentos que tienen el mayor número de votantes, que en el caso de San Miguel, Santa Ana, La Libertad y San Salvador. Mánis, ¿cómo evaluan el avance que se ha tenido hace un momento? Se decía que hoy terminarían ya el décimo departamento. Sí, la verdad es que se va desarrollando el conteo de cada una de las papeletas de acuerdo a lo que nos proyectamos el día domingo, cuatro por la noche, que se detectó algunas situaciones que no había funcionado al 100% el sistema de tecnología. Nosotros se ha ido desarrollando de la manera, como reitero, que se había proyectado y nosotros somos muy optimistas, consideraríamos que hay por el día domingo, ya pudiésemos estar concluyendo con este proceso del conteo de las papeletas. ¿San Salvador, ¿cuánto tiempo habría? Yo no quiero decirle uno, dos, tres días, pero nosotros estamos hablando en términos generales, inclusive se va a habilitar otro equipo para que hayan tres grupos, de manera que se elabore permanentemente las 24 horas, porque nosotros creemos que somos los interesados en que este proceso concluya de la mejor manera y a la brevedad posible. ¿Este tercer régimen sería su verdad o vaya en el tren? Estas son las situaciones que vamos a valorar. Nosotros queremos que las mesas tengan toda la comodidad, todo el acceso para los observadores a efecto de evitar señalamientos de que se puede estar favoreciendo o se puede estar afectando a partido político en particular. ¿Se podrían reducir incluso las horas de trabajo y ya no serían de 12 horas? Yo creo que la gente ya muestra un poco de cansancio y creo que es muy importante reducir un poco las horas, pero todavía no se quiere oficializar. Mientras el Pleno no lo apruebe como tal, esperaríamos pues estar compartiendo con ustedes en unas horas cuál es la conclusión a la que ha determinado el colegio. Gracias.